Bienvenidos al canal de MMC Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Metal. Hoy conoceremos una aplicación llamada Axe Fit, con la que te permitirá proteger la confidencialidad de tus ficheros fácil y cómodamente, a través de una codificación de seguridad de 128 bits. Bueno, pues, sin más dilación, ¡empezamos! Os dejaré en la descripción del vídeo la dirección para hacer la descarga, que os derivará a la página oficial de Axe Fit donde podremos hacer la descarga. Nos dirigiremos a la pestañita Downloads y nos abrirá otra página y nos dirigimos a donde pone Artscript Downloads. Para hacer la descarga voy a utilizar el setup del programa para poder instalarlo en el ordenador. Yo prefiero esta opción. Voy a marcar esta opción y se me va a abrir esta ventana para hacer la descarga. En unos segunditos tendremos la descarga hecha. En cuanto hayáis hecho la descarga nos dejará un setup como este que veis aquí. Nos situamos encima, botón de la derecha, ejecutar como administrador. Si tenemos el control de cuentas de usuario abierto, nos aparecerá esta ventana y le damos que sí. En este momento empezará la instalación con el asistente. Simplemente damos en I agree, que es acepto. Aquí os dará la opción de poder instalar otro programa. Yo voy a marcar la opción de no acepto y vamos a dar en instalar. Y ahora empieza al instalador propiamente al programa. Como podéis ver empieza la barra del status, que nos tardará un momentito. Vale, el progreso ya está finalizando. Muy bien. Luego nos dejará esta ventana. Simplemente vamos a quitar la casilla de registrarnos y le vamos a dar en Finish. Desde este momento tenemos instalado en nuestro sistema operativo el programa Adscript. Adscript cumple con todos los requisitos de los programas de su categoría. Y que es la de proteger nuestra confidencialidad de nuestros archivos y ficheros. Pero debéis de tener en cuenta que aún así todo, los archivos que estén encriptados pueden ser eliminados de una manera fácil como cualquier otro archivo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Con Adscript no tendremos un panel de control al uso, sino que accederemos de una manera más sencilla a través del menú contextual. Situándonos encima del archivo que queremos encriptar, botón de la derecha y como veréis se nos habrá añadido al menú contextual la opción de Adscript. El primer paso que os invito a hacer es que cambiemos el idioma. Como podéis ver viene por defecto en inglés. Simplemente nos dirigimos a la opción lenguaje y en mi caso vamos a poner español. Para necesitar un archivo simplemente nos situamos encima, botón de la derecha, vamos a Adscript y nos vamos a ir a cifrar. Se nos abrirá esta ventanita donde vamos a introducir una contraseña. Yo voy a poner cualquiera. La tenemos que volver a escribir y simplemente le damos en Aceptar. Desde ese momento el archivo se nos ha convertido en esto que vemos aquí. Para poder acceder a él simplemente doble clic y nos pedirá poner la contraseña. Vamos a ponerla y le damos en Aceptar. Y desde ese momento se nos abre. Para desencriptar un archivo que previamente hemos editado es muy fácil. Botón de la derecha. Vamos a la opción Adscript y nos vamos a ir a descifrar. Y vamos a tener que introducir la contraseña otra vez. Botón Aceptamos. Y como podéis ver se nos ha descifrado y volvemos a tener el archivo como lo teníamos originalmente. Para encriptar una carpeta que tengamos archivos en su interior. Debéis de saber que no va a encriptar la carpeta sino los archivos que hay en su interior. Vamos a hacer una prueba. Botón de la derecha sobre la carpeta que queremos usar. Encriptar. Vamos a Adscript y vamos a ir a Cifrar. Y aquí vamos a poner una contraseña. Vamos a verificarla. Y vamos a dar en Aceptar. Como podéis ver no ha cambiado el aspecto de la carpeta. Pero si accedemos al interior. Todos los archivos que hay adentro se nos habrán encriptado con la contraseña que hemos puesto. Para poder acceder a ellas pues simplemente doble clic y ponemos la contraseña que hemos dado a la carpeta. Como podéis ver he podido acceder. Para desencriptarlos pues de la misma manera. En vez de ir a la carpeta para desencriptarla entera. Podemos coger ficheros uno a uno. Botón de la derecha. Adscript. Descifrar. Y volvemos a poner la contraseña. Y damos en Aceptar. Y nos vuelven a su estado original. También tenemos la opción de crear un fichero autodescifrable. Simplemente es situarnos encima. Botón de la derecha. Vamos a Adscript. Y utilizamos la opción de cifrar a archivo autodescifrable. Funciona de la misma manera. Vamos a poner una contraseña. Y vamos a verificar la contraseña. Y le damos en Aceptar. Entraremos ahora en la carpeta. Y como podemos ver se nos ha quedado el archivo original fuera. Y ahora tenemos un archivo autodescifrable. Para poder comprobarlo vamos a sacarlo de la carpeta. Donde la tenemos. Estos ficheros son muy útiles para transportarlos en un pendrive. Y para poder abrir el fichero autodescifrable simplemente es doble clic. Ponemos la contraseña. Damos en OK. Y en un momento nos aparecerá y nos habrá extraído el archivo que hay en el interior del autodescifrable. Como podéis ver es este de aquí. Vamos a darle en Aceptar. Y vamos a entrar dentro del archivo para que veáis que ha quedado todo correctamente. Ahora os voy a enseñar a crear un fichero clave. Esta opción es interesante. Pero debéis de tener en cuenta que es recomendable guardar el fichero clave en una memoria extraíble. Tipo pendrive o alguno extraíble. Para más seguridad. Para que nadie pueda acceder a vuestro PC. Y pueda encontrar el fichero clave. Para hacer un fichero clave. Nos situamos sobre algún documento. Un botón de la derecha. Vamos a la opción Ad Script. Y nos vamos a crear fichero ya. Se nos abrirá esta ventanita diciendo lo que os he comentado. Que es recomendable ponerlo en una memoria extraíble. Y que se haga una copia de dicho fichero. Por si perdiésemos transportando dicho fichero clave. Vamos a darle en Aceptar. Y ahora vamos a elegir donde vamos a guardar el documento. En este caso yo me voy a ir a Equipo. Tengo insertado un pendrive. Vamos a entrar dentro. Y le vamos a llamar en este caso fichero llave. Voy a dar en guardar. Automáticamente nos habrá creado en nuestra memoria extraíble. El fichero que vale. Vamos a acceder a la memoria extraíble. Y aquí dentro podéis ver que se ha creado un fichero. Vamos a entrar dentro de él. Y como podéis ver se nos ha generado una clave aleatoria. Ahora vamos a utilizar el fichero clave. Simplemente botón de la derecha sobre lo que queremos encriptar. Vamos a Add Script. Nos vamos a Cifrar. En Cifrar en vez de poner una contraseña cualquiera. Nos vamos a dirigir a esta opción que pone Fichero llave. Con el pendrive conectado. Vamos a darle en esta opción que nos avisa que esto es un fichero cifrado. Vamos a darle en Aceptar. Y vamos a ir a la memoria extraíble. Y vamos a utilizar el fichero con el nombre que le hayamos puesto. En mi caso hemos dicho que era mi fichero llave. Marcamos y le damos en Abrir. Una vez está en Abrir. Nos aparecerá aquí donde tenemos la dirección del fichero llave. Y le vamos a dar en Aceptar. Se nos habrá encriptado con el fichero llave. Ahora para poder descifrarlo o ver la información de dentro. Simplemente también debemos de tener conectado el pendrive para poder acceder a él. En el momento que no tuviésemos acceso al fichero llave. No podríamos acceder al archivo encriptado. Esto debéis de tenerlo muy en cuenta. Si lo ponéis en un pendrive o una memoria extraíble. Debéis de tener la próxima. Para poder abrir los ficheros que hayáis encriptado con dicho fichero llave. Vamos a hacer la prueba. Doble clic sobre él. Nos volvemos a dirigir a Fichero llave. Volvemos a buscar donde tenemos el fichero llave. Nuestra opción es este. Damos en Abrir. Se nos ha añadido en esta sección. Y le vamos a dar en Aceptar. Y se nos abre nuestro fichero encriptado. Bueno amigos. Con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que como siempre haya sido de vuestro agrado. Y aprovecho y os invito a que paséis por el canal. Y que echéis un vistazo a los tutoriales. Que siempre encontraréis alguno que puede ser interesante. Nada. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.